Hola, ¿qué tal fans del K-Pop? El día de hoy vamos a reaccionar a un video que ya salió hace unos días de los Stray Kids y por lo que vi, sabemos que va a ser un video emocional. Miren, yo no estaba emocionalmente estable para ver este video, entonces le dije a Carlos, luego lo veamos, luego lo veamos, pero creo que de todos más voy a llorar, pues ya. Entonces el video se llama Love Stay, entonces pues vamos a ver de qué se trata, a ver si soltamos una lágrima, yo creo que Alecí, yo, ahí veremos. Vamos a darle, una, dos, tres. ¿Cuáles subtítulos? ¡No! Lyrics, Hyunjin Felix. ¡Espera, espera! A ver, vamos a regresarle otra vez. Ajá. La letra es de... Eh, letra es de Hyunjin Felix y A-Yen, compuesta por Hyunjin, Semikin, y arreglada por Semikin y Banchan, la Triracha. Vaichan de Triracha. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!